Finalmente el sistema Cádiz es un esquema que no entra precisamente en el tema de los recursos financieros de la Secretaría de Educación. Finalmente, tengo entendido, sus recursos económicos es directamente vía Secretaría de Finanzas y Administración. Habría que puntualizar precisamente esa situación. El sistema Cádiz sí es apoyado efectivamente por la Secretaría de Educación en cuanto a suministro de algunos materiales didácticos que son necesarios, por supuesto. Se les apoya inclusive con el pago de los recibos de consumo de energía eléctrica, lo que nos genera importante recurso económico. Se les apoya porque efectivamente al ser un programa o esquema de tinte educativo, tienen que trabajar, si no de manera regular, sí el apoyo de la Secretaría para lograr que los niños reciban sus constancias o certificados correspondientes. Por consiguiente, se trabajan bajo el amparo de una clave educativa. Entonces, en este sentido, sí la Secretaría apoya precisamente ese programa o ese esquema. Pero, finalmente, el tema de los recursos económicos no corresponde a la Secretaría del Estado.